Acá la va manejando el Canario, que va a guiar a un costado el pase, se la terminaron regalando a Defensor Sporting por parte de Juan Bell, que no tiene la velocidad, si no, pudiese haber sido una gran jugada de peligro y de contra, por parte del equipo Beleta, se tiene que apoyar con Martín Correa, abre el esférico Cachimba hacia un costado, sigue siendo defensor por parte de Bartola, Bartola otra vez para que aparezca Correa, Correa se apoya, juega de primera en el fondo, para que aparezca Facundo Mayo, Mayo para el coto Correa, la tiene Nicolás, sigue con la pelota el número 2, Correa la abre, para el número 4 que Matías, rocha, rocha con el pase al medio, intenta dominar Bernal, le pasa por debajo del pie, el esférico Cierra, va contra el Banderín, el hombre de Juventud Contrera, le hace rebotar, le queda pintado, pintado para Trasante, Trasante, con el pelotazo para el Canario, guiar a guiar para Tavares, y atención que se viene de contra, Juventud por parte de Pinto, pero está solo contra el mundo, el hombre pedrense, la roba al Tata González, vete el pelotazo para Juan Bell, que peina, aparece el Viruta Vera, ¡Gol! ¡Gol! ¡Bol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Defensor Sporting al Viruta Diego Vera, apareció suelto dentro de Daria, este goleador, esta vez que este animal del equipo Violeta, el animal del parque Rodó toma la pelota, define contra un paro, aprovecha el error de Juventud, para de esta manera, en el momento 31 de partido, ponerse arriba en el marcador, Defensor Sporting 1, Juventud de la Piedra 0, la bestia del parque Rodó otra vez rompiendo redes, ¡Gol del Viruta Vera! Y el golazo fue del 9, el golazo fue de Diego Vera, y va a quedar la foto para él, pero el trabajo sucio lo hizo el pibe Juan Bell, que arrastró marca, forzó el error, le dejó la pelota servida al número 9, que se fue en carrera, y definió contra el palo del arquero, gana Defensor 1 a 0. ¡Gol del Viruta Vera! Número 8, que es Barrios, sigue con la pelota Barrios, Barrios va y descarga para el carajo, guiará, guiará hacia afuera, se viene Juventud con la bola, la va pidiendo dentro de Daria Pinto, no se la dan, aparece otra vez para recibir el 8, el 8 para el 14, y ahí la lleva atrasante, sigue Gianfranco, Gianfranco tocó, se la devolvieron para él, el pase para Pinto, quedó bollando, el rebate al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! De Juventud de las Piedras, nadie sacó la pelota dentro del área, lo aprovechó Pinto, que apareció suelto para definir otra vez, y acomodar el balón contra un palo del lugar, donde iba a poder nunca alcanzar la pelota el arquero, Matías Fidel Castro, fue picando piedra Juventud, hasta que encuentra la igualdad en el partido, todo esto en 13 minutos, Juventud de las Piedras 1. Defensor Esportir 1. Y Pinto se aprovechó el error del Coto Correa, que fue el que quedó más próximo a la pelota, que no terminó de sacar a ningún momento, y apareció el número 30 de Juventud de las Piedras para empatar el partido. Esport, 8.90 más, mucho más. El pase al medio, va para el minuto, a ver, acá es sobre la media luna, no pasa nada, dice el árbitro, y ahora se viene el canario, guiarlo, va pidiendo Tabárez, sigue el canario, escapa del Coto Correa, van a ir al medio, la pide Tabárez por izquierda, atención, abrieron para Tabárez, el segundo de Tabárez, el segundo... ¡Gol! 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 ¡Amarga me subió! ¡Gol! ¡Gol! Juventud de las Piedras, Matías Tabárez, un pase cruzado, para que encuentre el segundo gol del Pedrense en el partido, en el minuto 35, Matías Tabárez, Matías el de los goles importantes, Matías el de los goles que ha dado vuelta distintos partidos como contra Cerro la semana pasada, Matías Tabárez, el delantero de gol de Juventud de las Piedras, Matías Tabárez, el que pone el 2 a 1 para el Pedrense, Matías Tabárez, el nombre que puede darle el batacazo al partido. Y el que puso la pausa fue Luis Aguiar, que consiguió una pelota en la mitad de la cancha, se la llevó hacia el sector derecho, salió de la marca del Coto Correa y lo puso correr en carrera. A John Pintos que terminó asistiendo después a Tabárez cuando el arquero estaba prácticamente jugado, termina saliendo ante la salida de Fidel Castro, termina definiendo ante la salida de Fidel Castro, pone el 2 a 1, le da vuelta a Juventud. Sport 890 más, mucho más.